Un Real Madrid con variaciones importantes, sobre todo en el banquillo, se enfrentaba al FC Barcelona en el Bernabéu. Santi Cañetárez, Jupp Gess, el holandés, en la portería del Barcelona. Y vemos a Cañete en su etapa en el conjunto blanco y uno de esos marcadores dolorosos. 2-3, Cañete y Barça, Real Madrid. Veamos a Cañete, que había sido un poco apartado del equipo mientras vemos el primer gol del Barcelona. Había sido un poco apartado del año anterior porque a Capello no le convencía, se había traído a Illner y ahora tenía su oportunidad, Santiago Canizares. Gol de Rivaldo, que era el 0-1 en ese momento y Rivaldo se iba a lesionar en esa jugada, precisamente en la jugada en la que metió el gol. Era el Barça de Van Gaal, habían llegado Reis y Gerges, el propio Rivaldo, Genkes había llegado al Real Madrid. El propio Rivaldo, era un traspaso que también trajo cola en su momento, vemos el gol de Raúl. Un traspaso muy polémico porque el Barça apagó la cláusula justo antes de acabarse el mercado, no le dio tiempo al Depor a reaccionar, le quitó a su gran estrella al Depor sin darle tiempo para reaccionar. Y fue muy polémico por eso, gol de Raúl, segundo gol de Raúl en los clásicos. Camizares con problemas en esa salida, el Barça que iba a acercarse ya a su segundo tanto. Una gran jugada, un disparo que sale repelido en un defensa, le da un efecto extraño a la pelota de Luis Enrique celebrando goles en el Bernabéu, pero con la camiseta del Barça. Sí, hay que decir que Luis Enrique también se fue del Real Madrid dolido porque no le quisieron renovar y marcó, en el Barcelona marcó una época de goles, de rabia, de dedicación, de profesionalidad, fue espectacular. Bueno, el gesto de Stoichkov al Bernabéu mandándolo callar, iba a entrar otro hombre que iba a hacer un gesto todavía mucho más recordado. La marcha de Stoichkov, Zucker que le iba a dar opciones de remontada al Real Madrid. Va a aparecer el croata para marcar el gol del empate. La pelota que venía de Fernando Redondo, ya se va a argentino. Gran jugada de Redondo, sí. Y le había entregado el balón. Grandísima jugada de Redondo, por la banda izquierda. No era un hombre de banda, ni mucho menos, era un medio centro, pero tenía ese cambio de ritmo, con una técnica individual impresionante. Y el golazo de Zucker, empate a dos, a esta Genkes, que lo iba a pasar muy mal en el Madrid, pero que al final le iba a dar su título más ansiado. Está uno de los entrenadores peor tratados. Fíjate, el Madrid volcado, y fíjate cómo el Barça se lo va a hacer pagar. Una contra con el Madrid, con la defensa desguarnecida. Una acción muy cómoda, ese dos para dos. Y Giovani, el brasileño que marcaba, y se le ocurrió esto. Tremendo lo de Giovani. Una terrible provocación para todo el Santiago Bernabéu. Bananas, ¿no? Se llamaron en su momento. Pues no recuerdo qué se llamaba así. Cortes de manga de Giovani. Un salagones lo llamó siempre peinetas y pasaron a la historia.